Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos un poco de todo. Tenemos precipitaciones, viento, oleaje, aún algunas nubes, pero en general la semana va a ser mucho más tranquila. Lo que tenemos hoy es coletazos del temporal de las últimas jornadas. Comenzamos con imágenes. La situación, como decíamos, complicada en el mar. Hoy oleaje que en muchos casos pasa de los 7 metros de altura. Aquí tenemos los datos de puertos del estado. En la boya que hay delante del Cabo Vilán se alcanzan más de 8 metros de altura, 7 metros delante de Cabo Silleiro y en toda la costa del Cantábrico más de 7 metros de altura. Mañana seguimos con temporal marítimo. De hecho, hay nivel naranjo cerca de los 100 kilómetros por algunos puntos de la región de Murcia. Ese viento que afectaba también las Islas Baleares va a menos. De hecho, allí en Baleares también hay temporal marítimo con olas de 3 metros de altura. Y en cambio, a Recia se fortale ese viento mañana por el noroeste. Un viento del sur que va a soplar con intensidad en Galicia y también en las comunidades del Cantábrico. Como decíamos, las precipitaciones van a menos. Quedan los restos de la perturbación del fin de semana afectando las Islas Baleares. También han caído algunos chubascos de madrugada en el nordeste peninsular y en el Cantábrico oriental. Nos llegan datos, por ejemplo, de 4 litros en Irún. Precipitaciones en general débiles. Tan solo encontramos datos más destacados en las Islas Baleares. En Buñola han caído más de 20 litros por metro cuadrado. Los restos, insistimos, de esa perturbación. Después ha quedado el cielo en general poco nuboso y así va a seguir durante la tarde. Pocas nubes, algunas altas por la mitad norte. Quedarían, eso sí, nubes más compactas en la cara norte del Pirineo. Dejando aún a una nevada débil con una cota alrededor de los 900 metros, se mantiene ese viento del norte que, como decíamos, va a ir a menos en todo el Mediterráneo. Y arrecía ese suroeste por el noroeste peninsular trayendo algunas nubes altas. Las temperaturas van a ser noticia los próximos días porque suben. Vean el cambio de las máximas de hoy a mañana y pasado. El ascenso es notable en todo el país. Esperamos máximas que se colocarán por encima de los 15 grados en general en gran parte de España. ¿Por qué? Pues porque los vientos que predominarán del suroeste arrastran ese aire algo más cálido. La evolución de imágenes del satélite en metros de Andes muestran esa borrasca de ahí. Es una borrasca bastante profunda que está lejos de la península ibérica pero que se va a ir acercando. Y tenemos otra sobre las islas británicas. Entre esas dos borrascas lo que encontramos es una presión muy baja en toda esa zona. Y esa presión tan baja lo que está haciendo es remover mucho la situación marítima. Está provocando oleaje que viaja desde lejos acercándose a nuestro país y por eso llega en forma de mar de fondo. Son esas olas que entre un pico y otro pasan bastante tiempo. Olas que alcanzan, como decíamos, más de 7 metros de altura. Pues bien, esta situación es la que vamos a tener prácticamente toda la semana. Como mínimo hasta el viernes. Altas presiones sobre el Mediterráneo Occidental y las borrascas profundas pero que no pueden acabar de entrar en nuestro país. Por eso va a ser Galicia la única comunidad que recibirá nubes y precipitaciones. Mañana lloverá pero muy poco. Va a ser una jornada en general poco nubosa en gran parte del país. Y las lluvias, las pocas que caigan en Galicia, caerán sobre todo en la costa de la muerte probablemente. Nubes que allí dejarían lluvias sobre todo por la tarde y que en el interior van a ser muy rotas. Como el viento es del sur en el Pintorce, por ejemplo, en Pamplona o en Logroño. Sol en Cataluña y en Aragón. Quedarían algunas nubes por la mañana en la zona norte del Pirineo con tendencia a desaparecer. Pueden aparecer algunas brumas. Como decíamos, el viento del noroeste desaparecerá y en general la jornada será estable y suave. Eso sí, en todo el este peninsular las temperaturas mínimas bajan un poco. Descenso que nos lleva a hablar de valores de 1, menos 1 incluso en zonas del interior de Cataluña. 1 en Zaragoza, ambiente algo más. Se podrían acercar a los 18 en Sevilla. Canarias, como hoy, con algunas nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve por la mañana. Por la tarde esas nubes desaparecerán en general jornada de sol con mar de fondo. Desde 3 metros en el norte del archipiélago y alrededor de los 2 metros en la mitad sur. Y las temperaturas sin demasiados cambios. Seguimos con valores máximos entre los 21 y los 23. Pasado mañana. Ese frente se acercaría un poquito más y podría dejar algunas nubes más, sobre todo, insistimos, en el noroeste. Nubes que dejarían precipitaciones, en principio, débiles en Galicia, especialmente en el norte. Alguna llovizna en Asturias y en el oeste de Castilla y León van a ser lluvias, insistimos, poco destacadas. Y en general vamos de una jornada medio nublada en gran parte del noroeste. Y las nubes altas irían ganando terreno en el resto del país, pero dejando tan solo el cielo embarañado. Las temperaturas siguen subiendo. Aparecerían brumas y las temperaturas se mantendrían sin cambios. Todo parece indicar que el viernes tendremos una pequeña tregua a este buen tiempo, a este tiempo soleado. ¿Por qué? El viernes los mapas nos indican que nos pasa un frente. Un frente que podría dejar precipitaciones en la mitad norte, descenso de las temperaturas y una bajada de la cota de nieve. Pero sería bastante puntual porque todo parece indicar que el fin de semana volveríamos a tener de nuevo sol y temperaturas que volverían a subir. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo el viernes. De momento es hasta entonces un tiempo básicamente soleado, con nubes altas y tan solo esas precipitaciones débiles en Galicia. Lo dejamos aquí. Feliz tarde y hasta mañana.